Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy viernes, día 5 de abril del año 2024, les traemos las noticias de actualidad de nuestro municipio. Comenzamos. El Ayuntamiento de Mogán ha renovado las aceras y también mejorado el acceso en un tramo de la avenida El Marinero de Playa de Mogán. Precisamente esta semana visitábamos las zonas para ver el resultado de las obras. El Ayuntamiento de Mogán ha concluido la rehabilitación de aceras y mejoras de la accesibilidad en 163 metros lineales de la avenida El Marinero en el barrio de Lomoquiebre. A esta actuación se han destinado en torno a 41.000 euros de fondos municipales. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, el concejal de Tráfico y Transporte, Víctor Gutiérrez, y el concejal de Obras Públicas, Ernesto Hernández, han visitado la zona para comprobar el resultado de los trabajos. Este último, Edil, ha explicado que se han renovado 163 metros lineales de bordillo y 386 metros cuadrados de pavimento, dado que se encontraban en un estado bastante deteriorado. Visitamos hoy la calle Rivera del Carmen, lo que es la entrada de Playa de Mogán, donde recientemente hemos culminado una actuación de renovación de aceras, concretamente 163 metros lineales de bordillo, un total de 386 metros cuadrados de piso de acera, que era lo que se encontraba en más mal estado, un estado bastante deteriorado, y actuamos con cierta urgencia por este deterioro. En un futuro próximo ya iremos acometiendo el otro margen de esta calle. Es una actuación de un coste de algo más de 41.000 euros financiadas con fondos municipales. Además de la propia renovación de lo que es las aceras y bordillos en sí, pues también evidentemente en esta zona tiene ahora mejoras de accesibilidad. En la jornada de hoy, los usuarios del CAP han celebrado el Día Mundial de la Salud con su tradicional carrera en el anexo al centro donde acuden a diario. Con motivo del Día Mundial de la Salud, que tendrá lugar este domingo día 7 de abril, los usuarios del Centro para la Autonomía Personal de Mogán han celebrado esta mañana una jornada dedicada a la salud. Bajo el lema, cada carcajada te recompone el alma, en este día los mayores del centro realizan y disfrutan de diferentes actividades, como una caminata adaptada por el paseo junto al barranco de Arguiniguin o la actuación del payaso Zapito. Este año ha dedicado el Día a la importancia de tener una buena salud mental, haciendo un especial hincapié en la importancia que tiene la risa en nuestro día a día para levantar el ánimo como un remedio poderoso para el bienestar emocional. Hoy estamos celebrando el Día Mundial de la Salud, que lo celebramos todos los años, en relación con el Día Mundial de la Salud, que será el día 7 de abril. Y bueno, este año el motivo es la felicidad y como siempre lo celebramos con la caminata por la salud, que es lo que hemos estado desarrollando hoy. Además, relacionado con este tema, luego tendremos una actuación del payaso Zapito, que yo creo que se lo van a pasar muy bien, que vendrá ahora a continuación. Harán un poquito del lema de este año, del tema que gira en torno a esta actividad. Una carcajada te reconforta el alma y la idea es un poco relacionar la felicidad con el reírnos, el tomarnos la vida con algo de humor, a pesar de que pueda ser a veces complicada, y siempre tener entre todos los momentos de la vida un poquito de humor acompañándonos. Bueno Carmen, coménteme un poco cómo se ha pasado el día de hoy. Bienísimo, lo paso hoy bien y cada vez que vengo lo paso bien. ¿Qué actividad realizaron en el día de hoy? Hoy la actividad es correr, por el Día de la Salud. ¿Y por qué es importante correr? Bueno, es importante correr por el hecho de que es preferible para nuestro cuerpo y nuestras enfermedades también, que vaya batiéndose de una forma o de otra. ¿A usted le gusta caminar? Sí, todos los días. Después a las 7 salimos una amiga y yo a caminar todo alrededor de la casa, de la casa no, de donde está el mercadito y todos esos sitios por acá. Lo único que yo digo es que no se arrepientan nunca de he venido aquí. Esto ha sido lo mejor que han puesto para las pobres ancianas, que es de único podemos tener un poquito de vida, porque ¿qué hacemos solas? Dime. No hacemos nada, solas no hacemos nada. Pues yo para mí, esto es mi vida. El Ayuntamiento de Mogán entregará a los agricultores y agricultoras 100 árboles de carambola, una especie de origen asiático. El Ayuntamiento de Mogán, a través de la Consejalía de Agricultura, quiere favorecer la introducción de un nuevo cultivo en el municipio, concretamente de carambola, un fruto subtropical de origen asiático. Para ello, repartirá 100 árboles de esta especie a los agricultores y agricultoras del municipio, que pueden tramitar su solicitud del día 8 al 19 de abril, por sede electrónica o de forma presencial en las oficinas de atención a la ciudadanía. Se inicia el plazo de solicitud para un nuevo cultivo que queremos ser complementario a lo que ya tenemos, sin desplazar lo que es el mango y el aguacate, aprovechar las condiciones climatológicas que tenemos en el municipio. Y en este caso, esta campaña, ya que en ejercicios anteriores lo hemos hecho con la piña tropical y la maracuyá, este año toca a lo que es la carambola o fruta de la estrella. Es una fruta subtropical que es muy dulce y la forma de cortarla es una estrella de cinco puntas. Entonces, intentamos que los agricultores y agricultoras del municipio, aparte de seguir cultivando los principales productos del municipio, como mango y aguacate, queremos que sean complementarios a otro tipo de fruta. Este año vamos a entregar unas cien carambolas a los agricultores y agricultoras del municipio. Para poderlas obtener, tienen que meterse lo que es la sede electrónica de lo que está abierto o acudiendo a la oficina de atención a los ciudadanos, tanto en el Moana como en la Oficina Municipal, y para cualquier información pueden llamar al teléfono 1126, la extensión, que el técnico agrario del ayuntamiento les podrá informar para cualquier duda. Y pasamos a conocer la previsión del tiempo para la jornada de mañana sábado. La situación que tenemos hoy cambiará radicalmente en la jornada de mañana. Esa calima, presencia de calima que tenemos en la jornada de hoy en Lanzarote y Fuerteventura, sobre todo, pues como venía diciendo, con esa llegada de nubosidad tenderá a cambiar mañana sábado. Presencia de nubosidad alta en estas islas, en Lanzarote y Fuerteventura, durante prácticamente todo el día, con alguna probabilidad de presencia de lluvias a últimas horas. En el resto de islas, al norte de las islas de mayor relieve, tendremos nubosidad durante todo el día, con también presencia de lluvias siendo quizás más intensas en la provincia occidental, como pueden ser en la isla de Tenerife, de La Gomera o del Hierro. En cuanto a las temperaturas, las mínimas tenderán a aumentar levemente y las máximas tenderán a descender, siendo más acusado en la isla de Tenerife. Pasando a la isla de Gran Canaria, podemos ver también en el mapa esa presencia de nubosidad, sobre todo en zonas de interior, unas nubes altas que nos vendrán acompañando durante todo el día. También habrá probabilidad, a partir del mediodía, de registrar algunos chubascos en zonas de interior y también al norte de la isla. El viento será de componente noreste en la jornada de mañana, girando a componente norte con la llegada de la tarde. Y en cuanto a las temperaturas, también por lo general tenderán a descender. Y en cuanto al municipio de Mogán, tenemos esa presencia de nubosidad en la jornada de mañana e incluso en la EMET pronostican alguna probabilidad de lluvia en la llegada de la tarde, más probable que sea en medianía. En cuanto a las temperaturas, oscilarán entre los 25 grados de máxima y 18 grados de mínima. Y hasta aquí los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Nosotros volvemos el lunes con más información. Mientras tanto, disfruten del fin de semana. ¡Gracias!